A ver, que se cuece. A ver, es un matchup complicadete, es un matchup complicadete, no nos vamos a engañar. El anterior, por ejemplo, era mucho más fácil. Nua pierde early contra chonga, supongo. Siempre puedo ultear su ulti, pero me voy a comer el daño del combo. Tengo que blinquearla, a no ser que el pavo no tenga el 1 o el 3. Pero es muy malo, es muy malo ultear su ulti, porque me voy a comer el combo igualmente de 1 o 3. Y el pavo me va a esperar abajo y me va a tirar otra vez. Si se hace el genji va a tener 1 otra vez, o sea, me da mucho palo, me da mucho palo el CD. Espero que no venga. Yo, Anselmo. KLK, guau, guau. Unforge. Unforge. Se ha columpiado ahí con ese inmune. Supongo que no le darían los reflejos para tirarlo a mi 3. Pero vamos, no lo tenía yo todavía, así que... Bien. Vamos a quedar aquí rápido y a ver si me da tiempo a volver. No creo, ¿no? Unforge. Bueno, yo qué sé. Me quita bastante, la verdad. Yo también quito bien. Voy a bajar muchas prots, eso sí. Unforge. Está mal aquí, mi loco. Unforge. Pensaba que le daba, tío. Tenía que tirar la ulti sí o sí, porque si le daba y el pavo me ultiaba, iba a morir prácticamente. Era worth trying. Worth trying, worth trying. Vale. Vamos a pillar esta vaina. Vamos a hacer las midcams. Y voy a vaquear, voy a pillar la defensa al 1. La verdad es que si me hubiese blinqueado me hubiese complicado un poco, porque no tengo ulti. No creo que el pavo tuviese daño suficiente como para matarme aún con el red, pero bueno. Vamos a ver qué lo veo con los cofres. Han salido abajo, ¿eh, qué es? Voy a pushar esta. ¿Y ese puto emote? Sí, hoy no le voy a dar juice, mío. ¿Cómo se llama el emote? ¡Hermanos! Julio, lo voy a matar. ¡Yo! ¡Fuck me! ¡Yo, Sirpicaz! Muchas gracias, mi loco, por esos 5, tío. Muchas gracias por el Prime. Pues lo básico de esta skin son horribles, ¿eh? Bueno, daños. Gastamos la Shard. Vale. ¡Oh! Vamos a que le prechan aquí la torre. Y me llevo el red. ¡Oh! ¡Qué bien lo he hecho, tío! ¡Qué bien lo he hecho, tío! Oye, ¿esto qué mierda es? ¿Ya no le he pillado al Genji? O sea, bueno, el Kusari. ¡Cojones! Ah, le habré dado a esto sin querer. No se lo he fijado. Ya he ganado las gemas. ¿Qué va, tío? Me ha mandado una mierda. Oye, yo quédame algo, cabrón. Tanto andar en línea recta. Oye, yo quédame algo, cabrón. No veas lo que quitan los bichos estos, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien. Ahora en teoría salen tres, ¿no? Sí. Vamos a pillar el Demonic ya. En este game, for sure, me voy a hacer un poli. For sure, for sure. Lo bueno de esto es que la pasiva de Nubwa está totalmente unbalanceada. Y la cargo hiper rápido con esto. ¡Oh! Va, es que es un abuso, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar peor en este matchup, pero es un puto abuso. El 2 es un abuso, tío. Es un abuso, tío. Vamos a hacer el red. Igualmente me pude joguear muy bien. Ah, pensaba que se me ha quedado un hilito. Bueno, me sirve, Iguess. Se me ha olvidado que se le ha pegado duro al Fenix, tío. No entiendo por qué, coño... Parece que la Nubwa con Attack Speed es mejor que Full Daño, tío. O sea, esto es muy perturbador. No estaba nada preparado para afrontar... Esto... Una pregunta, ¿esto le pega a esto? No, vale. No estaba nada preparado para afrontar esta respuesta. ¿Esto se puede hacer con Griffin? O solo da Physical Power eso. ¡Uh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, cabrón! ¡No, no, 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 Tío, esto es un abuso, cabrón Esto es un abuso, cabrón Eh, oye, ¿y este puto es low? Ah, que se ha pillado la puta pared esa de mierda, tío ¿Por qué no me puedo mover? No la habías visto Me quedo calvo, tío Me quedo calvo, no la habías visto la pared esa de mierda, tío ¡Hostias! ¡Qué asco! ¡Full counter! ¡Full counter, eso no! ¡Mala puta tela, tío! ¿Tú te crees, hermano, que me tiene que tocar con tu nota con esto? Manu, picha, espabila Divine barrier, tú Me quedo loco, tío Alguien la vio O sea, la he visto al final Pero al principio cuando la ha puesto, ¿no? Por eso lo digo A ver, el pavo no tiene blink Voy a blinkear ahí aquí en la boca Me ulté aquí Vale, bien ¿Por qué me...? ¿Por qué me estaba... ¿Por qué estaba tanqueando Yodou? Madre mía es lo que quita esto, tú Hostia puta lo que quito con ataque, con ataque pit, tío Pero este no tiene sentido, ¿no? Uf, casi pierdo, tío Vale, bien Me gusta 63 Buen game, buen game, buen game Lo que te seems, ¿no? Lo que se debe aumas de adrenaline No son de mesures Tai interno No son de meses O son de algunos meiner früher Esto no tiene Si sea